Quiero comentarnos hasta cuándo seguirán estas medidas del cubrebocas y las restricciones. Yo creo que el tema del cubrebocas va para largo. Yo quiero decirles que nos confiamos por la pandemia y accedimos a bajar la guardia. Creo que esto resultó contraproducente, lo tengo que reconocer. Vamos a tener que implementar este cubrebocas. Yo creo que lo que resta del año, si no me equivoco, yo creo que no podemos bajar la guardia ya más adelante. Nos dimos cuenta, comprobamos que la enfermedad viene para quedarse, para estar entre nosotros, para estar quitando vidas, que es lo más lamentable que está pasando. Y bueno, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos y nosotros hacer lo propio. Que cada quien asuma su responsabilidad. ¿Se continúa con semáforo rojo? Definitivamente, definitivamente se continúa con semáforo rojo. No así no se ha cerrado ningún establecimiento, no se ha cerrado ninguna playa, porque dijimos que cada quien asuma su responsabilidad. Si yo no tengo para comer, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacerlo. Dios sabe que tenemos que trabajar, que tenemos que seguir echándole ganas. Nadie nos va a poder mantener todo el tiempo. Nosotros como municipio ya lo intentamos, sostener un movimiento de alimentación. Es muy difícil, hay muchas quejas, no es difícil llegar, la exposición de nuestros compañeros ha sido fatal. Hemos expuesto a todos los trabajadores del municipio al grado de que hemos atentado contra su propia vida, al estar ellos supervisando, al estar ellos vigilando que la gente cumpla. Yo creo que es válido hasta cierto punto, las ofensas tienen medida. Y yo creo que en ese sentido tenemos que actuar contra la vida, entre escoger, entre arriesgar nuestro personal y que pierdan la vida, o bien dejar que cada quien asuma su responsabilidad. ¿Mensaje a los sanpedrunos para que se cuiden? Pues decirles que se cuiden, que le echen muchas ganas, que nosotros vamos de paso en esta administración y que pues nosotros quisiéramos que esto no existiera, pero existe y tenemos que afrontarlo en nuestro tiempo, en nuestra época, marcar la diferencia. En relación a los camposantos, presidente, ¿qué puede comentar? Que están listos para la gente que no se cuide, que tenemos preparado ya algunas tumbas inclusive para la gente que pues no tenga esa prudencia o que por alguna cuestión de su trabajo fue contagiado, pues nosotros estamos en la mejor opción de apoyarlos, de echarle la mano, hasta donde Dios nos dé fuerzas y hasta donde nos permita nuestra salud también, que también ha estado en riesgo continuamente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.